Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Invemanía. Yo soy David Flores y a raíz de los más recientes segmentos de publicidad sobre la plataforma PrimeXBT han surgido algunas dudas que quiero resolver en este fácil tutorial. Entonces en este tutorial vamos a ver cómo se puede crear muy fácilmente una cuenta en esta plataforma, cómo puedes hacer depósitos, cómo puedes, y mucha atención, copiar las estrategias de los mejores traders del mercado cripto en la actualidad y finalmente cómo puedes obtener un 35% de todos los depósitos que hagas el primer mes. Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemanía. ¡Comencemos! Lo que más me ha gustado de PrimeXBT son dos cosas. Número uno, que puedes utilizar tu Bitcoin como colateral en tus trades y segundo, que es una plataforma multifuncional, es decir, puedes hacer trading de criptomonedas, pero también de índices y de Forex. Entonces como ves en una sola página, pues puedes hacer diferentes operaciones de acuerdo a cómo esté el mercado. Si estás interesado, en la descripción de este video, en la parte de abajo, vas a encontrar mi enlace de referidos, donde dándole clic ahí, vas a ver una página como esta y en el banner superior le vas a dar clic en registrarse. Aquí pues obviamente para crear la cuenta. No me voy a detener mucho en este proceso de crear una cuenta, porque es muy similar a cualquier, digamos, proceso de crear cuentas en otros exchanges. Entonces ya me imagino que todo el mundo está familiarizado con estos procesos. Entonces una vez ya está creado esta cuenta, vas a ver más o menos, digamos, una página como esta. Acá lo que te recomiendo es ir en el banner superior a cuenta y luego en el banner de la izquierda, acá donde dice código promocional. Acá vas a digitar el código promocional de Invemanía, así tal cual como suena Invemanía, y le das clic en activar. Esto significa que durante el primer mes, todos los depósitos que hagas en tu cuenta, vas a obtener un 35% adicional sobre todos esos depósitos, repito, del primer mes. Entonces una vez ya esté activado esto, nuevamente vas acá donde dice resumen de la cuenta y acá vas a tener, digamos, dos opciones. Entonces lo primero que te recomiendo es obviamente depositar a tu billetera Bitcoin para ya pues tener fondos para operar. Acá hay que hacer una salvedad. Entonces cuando le das, digamos, ya supongamos que ya tienes obviamente Bitcoin en tu billetera y si deseas, digamos, hacer trading por tu propia cuenta, no como de esta parte de covesting para copiar estrategias, entonces le das clic acá en depositar a tu cuenta. Básicamente lo que vas a hacer es transferir de tu billetera a tu cuenta de comercio, es decir, para tú mismo hacer tu trading y sobre estos depósitos que hagas acá. Y quiero ser muy enfático en esto, sobre los depósitos que hagas en esta sección, es lo que vas a recibir un 35% adicional de tus fondos, es decir, de los depósitos que hagas el primer mes. Entonces si quieres obviamente obtener ese 35%, le das clic acá y ahí haces tus transferencias a esta cuenta, digamos, ¿no? Entonces ya una vez tengas ahí, pues obviamente puedes hacer diferentes trading. Si tú no quieres hacer obviamente trading por tu propia cuenta y significa que digamos quieres hacer solo en covesting, en copiar otras estrategias, pues no hay necesidad. Sencillamente depositar en la billetera y ver acá ya tus fondos, ya tú estás listo para hacer el covesting. Entonces vamos primero, porque quiero obviamente mostrar las dos funciones que tiene. Primero voy a rápidamente hacer un repaso de lo que sería hacer trading por tu propia cuenta, ya para las personas que están mucho más avanzados en el tema de trading y no les interesa copiar otras estrategias. Y luego vamos a ver esta opción de covesting que en realidad es muy interesante. Entonces, si tú eres de las personas que quieras hacer trading por su propia cuenta, pues lo que haces es obviamente ir acá donde dice comerciar y bueno, ya pues obviamente acá tú seleccionas el mercado que quieras. Acá están todos los mercados disponibles, pero por ejemplo, si quieres ver solamente los índices, pues le das clic acá en CFD y vas a ver obviamente los índices más importantes del mercado mundial o si quieres hacer Forex, por ejemplo, pues vas a ver todos los pares más importantes y luego, por ejemplo, si quieres hacer obviamente cripto, entonces le das clic a la opción de cripto. Supongamos que queremos hacer una operación de compra o de venta, entonces lo primero que haces es seleccionar el par que deseas operar. Entonces, por ejemplo, escogemos el euro dólar acá y lo que te recomiendo es acá, no sé por qué, pero acá vas a ver dos opciones, la L y la S. Normalmente está en la L, lo que te recomiendo es que la pongas en la S y luego le das clic sobre la gráfica y ahí te va a desplegar de una vez la ventana de nueva orden. Entonces acá obviamente escoge si quieres comprar o vender, dependiendo de cómo esté el mercado o la operación que deseas hacer, pero lo que sí te recomiendo obviamente es que establezcas tu Stop Loss y tu Take Profit, porque recuerden que esto es un mercado de márgenes, es decir, prácticamente tienes que establecer los lotes o la cantidad que deseas sobre ese desplazamiento del precio en el gráfico y eso implica que, por ejemplo, si tú tienes 150 o 200 dólares, prácticamente como son activos costosos, el broker es el que está también financiando esa operación porcentualmente. Entonces si tú no estableces Stop Loss en estos casos y la operación se va en tu contra, pues rápidamente vas a perder tu dinero. Entonces es muy importante que sepas lo que estás haciendo, repito, y que establezcas de una vez ese Stop Loss para que si la operación va en contra, pues te saque y no pierdas todo tu dinero. Entonces una vez ya obviamente pongas el Stop Loss, pongas el Take Profit, aquí le das clic en enviar orden y ya obviamente estás ahí adentro. No quiero obviamente profundizar mucho en esto, porque las personas que realmente van a hacer operaciones de acá es porque ya tienen de pronto experiencia en Forex o saben cómo se maneja este tipo de mercados y ya pues todas estas herramientas son muy familiares. Aquí obviamente estableces el lote en el que deseas establecer la operación. Entonces tengan muy presente ese tipo de condiciones del mercado para que no pierdan su dinero en una sola operación, es decir, que tengan muy claro lo que están haciendo. Muy bien, y ya para las personas que tal vez no son tan profesionales, no tienen mucha experiencia en este tema del trading y que sencillamente lo que desean es copiar estrategias de otros traders que realmente sí saben lo que están haciendo, pues les recomiendo que vayan a la opción de Covesting. Entonces aquí lo que vas a ver es todos estos traders profesionales que han creado su estrategia, su negocio, y pues básicamente vas a ver entonces el nombre, vas a ver el beneficio total. Por ejemplo, tú puedes acá filtrar sobre lo que ellos han ganado hasta este momento porcentualmente. Entonces ves, por ejemplo, estas personas, estos traders son los que más han obtenido ganancias. Por ejemplo, también puedes filtrar sobre los que han ganado en el último día. Entonces todas estas ganancias sobre los días activos, los seguidores, el rendimiento y también la clasificación y el capital, digamos, de todos los seguidores o las personas que le están apostando a estos traders. Entonces, en el caso mío, y vamos a hacer obviamente una operación acá para mostrarles cómo se trata. Yo la verdad lo que haría es ir a días activos porque de nada sirve que una persona haya ganado, por ejemplo, un 200% si apenas ha estado activo operando un día. Entonces la idea es que pues mire cuántos días ha estado operando y basado en eso realmente, pues veas el margen que ha tenido de rentabilidad. Entonces, como ves, estos son los que más han estado operando en esta plataforma y estas son las ganancias que han obtenido. Entonces vamos, por ejemplo, a escoger a este que se llama anticorona. Me imagino por lo del coronavirus. Una vez ingreses a la cuenta del trader, pues ves el beneficio total, el beneficio de hoy, los días activos, el número de seguidores, el capital del gerente, cuánto él ha depositado también para manejar en su cuenta, cuánto es el capital de todos los seguidores. Como ves, este trader maneja más de un Bitcoin en estos momentos y la clasificación. Puedes ver el beneficio en las últimas 24 horas, en los últimos 30 días. También puedes ver el capital del gerente, cuánto ha estado obteniendo en sus rentabilidades en esta gráfica, en los últimos 30 días y el capital de los seguidores. Entonces, como ves, pues ha estado obteniendo toda esta rentabilidad. Me imagino que en este punto una de las preguntas que deben estarse haciendo es, bueno, pero por qué ciertos traders que están obviamente obteniendo ganancias van a querer que otros seguidores o que otras personas le copien la estrategia. Bueno, porque aquí obviamente todos terminan ganando. Como ves, si por ejemplo tú depositas un 0.001 hasta un 0.3 para seguir a este trader, pues vas a obtener tú un 60%, la plataforma un 20% y el gerente de la cuenta un 20% sobre la rentabilidad de esta estrategia. Si por ejemplo tú depositas un 0.3 hasta un 0.5, tú vas a obtener un 65%, la plataforma un 15% y el gerente un 20% y así, por ejemplo, si depositas más de un Bitcoin a esta estrategia, pues vas a obtener un 75% sobre la rentabilidad de esta estrategia, la plataforma un 5% y el gerente un 20%. Entonces, como ves, pues todos finalmente terminan ganando y por eso es que el gerente va a querer pues que más personas lo sigan para que de acuerdo a su estrategia pueda obtener un 20% adicional de toda esa rentabilidad que está ganando. Algo que sí les recomiendo independientemente del trader que escojan es que lean la descripción y esto te permite obviamente analizar y comparar cuál es la estrategia de todos estos traders y si tú te identificas con este tipo de estrategias agresivas o conservadoras. Entonces, por ejemplo, ves exactamente en este caso en qué es lo que está invirtiendo este trader. Él dice que está en estos momentos invirtiendo en pares de Forex y de índices porque está viendo pues que hay una muchos de estos activos están subvalorados en estos momentos. Entonces, da el ejemplo de la libra inglesa con relación al dólar y este tipo de Forex también y también de índices pero dice que está también invirtiendo en Bitcoin y en Ethereum con relación al dólar diariamente. Entonces, esta es básicamente la estrategia. Si a ti te llama la atención pues obviamente puedes invertir. Entonces, como me parece interesante el beneficio que tiene hasta la fecha de acuerdo al número de días activos y obviamente también el número de seguidores pues le damos clic en seguir. Entonces, una vez le das clic en seguir lo que voy a hacer acá es invertir la mitad que tengo para este tipo de estrategia porque lo que quiero es como diversificar. Entonces, voy a escoger dos traders le doy clic en confirmar y le doy clic en seguir. Les recomiendo obviamente que lean todo esto yo ya lo he hecho por eso voy rápido y ves que ya efectivamente está activando. Entonces, esto significa que ya pues dentro de poco va a aparecer acá un mensaje, una ventana diciendo que ya está activo es decir que ya mi Bitcoin depositado está trabajando esta estrategia y que voy a estar obteniendo rentabilidades o también obviamente pérdidas de acuerdo a cómo vaya la estrategia de este trader. Algo que también quiero mostrarles y es que me imagino que tienen esa pregunta es que van a encontrar que varios traders sobre todo los que tienen muchos seguidores tienen este ícono de información. Esto significa que no podemos seguirlos hasta este momento porque ya esta estrategia ha llegado a su límite máximo de capital de seguidores. Esto lo hace la plataforma para evitar que pues ante pérdidas de todos estos traders pues haya obviamente pérdidas masivas, es decir, para hasta cierto punto, cierto límite se permite que personas depositen su capital y ya cuando exceden esos límites pues ya obviamente toca buscar otros porque no nos permite la plataforma seguir a estas personas. Pero siempre van a haber obviamente personas con estrategias muy buenas y también muchos de estos ya luego obviamente se les quita este símbolo, esta restricción porque pues hay personas que salen y pues quieren obviamente invertir en otros traders. Pero es por eso que pasa esto. El otro trader lo quiero escoger ya no tanto digamos de beneficios como tal sino de acuerdo a la clasificación. Entonces por ejemplo me llamó la atención este, vamos a ver si lo veo por acá, a ver, de días activos es lo que me llama la atención y es este que se llama 1 Bitcoin. Miren, como ven, si ves, ya aquí significa que ya escogí ese y ya está activo el que se llamaba Anticorona. Entonces, el siguiente que quiero escoger es este que se llama 1 Bitcoin porque me llama la atención aparte del beneficio que tiene que no es tan alto con relación a otros pero me llama la atención el, las estrellas, tiene cuatro estrellas dentro de esta clasificación. Estas estrellas se dan de acuerdo a los parámetros y reglas que siguen que son las que ves acá en pantalla. No me voy a detener a leer todo esto para no hacer más extenso el video, ya posteriormente ustedes lo pueden hacer pero estos parámetros digamos si los están cumpliendo pues le permite a uno también tener como digamos aparte de lo que ellos están invirtiendo darse cuenta de si el trader como tal está respetando este tipo de parámetros y es algo como mucho más conservador también digamos si lo quieres ver. Entonces también puedes escogerlo de acuerdo a este tipo de parámetros. Lo mismo obviamente aquí puedes ver la descripción y le damos clic en seguir. Entonces voy a invertir el resto del capital que tengo para esto vamos a escoger acá máximo que tengo acá un remanente le doy clic en confirmar y le doy clic en seguir. Entonces ya acá ves efectivamente el anterior anticorona ya está activo y el de uno Bitcoin que es el que acabé obviamente de seguir está activando. Entonces realidad es muy fácil para las personas sobre todo que están comenzando seguir a estos traders que son obviamente los que están obteniendo rentabilidades impresionantes y tú sencillamente conseguirlos también puedes obtener una rentabilidad. Antes de despedirme me gustaría aclararles un punto y es que el 35% de lo que puedan obtener acá en esta cuenta de comercio solamente es decir ese 35% adicional sobre todos los depósitos que hagan el primer mes solamente puede utilizarse para estos trading es decir no es que puedes sacar el dinero y pues ya llevártelo porque pues la idea es que efectivamente ese 35% lo utilices en las operaciones que realices en la plataforma PrimeXBT muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este fácil tutorial sobre PrimeXBT a los interesados en la descripción de este video van a encontrar mi enlace de referidos donde pueden crear su cuenta y obtener un 35% adicional sobre todos los depósitos que hagan el primer mes de antemano pues les agradezco a todos como siempre por la ayuda y antes de despedirme pues me gustaría saber cómo ven esta plataforma les llama la atención y ya saben que pues voy a estar muy atento a todas las preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao y nos vemos